Eh, siempre anda motivo pa' los giles, pa' la gata, par de miles que me gato con la banda ma' berraca Dentro el party bacaneo, basileo, pariseo, le perro Eh, siempre anda motivo pa' los giles, pa' la gata, par de miles que me gato con la banda ma' berraca Dentro el party bacaneo, basileo, pariseo, le perro Eh, siempre anda motivo pa' los giles, pa' la gata, par de miles que me gato con la banda ma' berraca Dentro el party bacaneo, basileo, pariseo, le perro Siempre anda motivo pa' los giles, pa' la gata, par de miles que me gato con la banda ma' berraca Siempre anda motivo pa' los giles, pa' la gata, par de miles que me gato con la banda ma' berraca Siempre anda motivo pa' los giles, pa' la gata, par de miles que me gato con la banda ma' berraca Siempre anda motivo pa' los giles, pa' la gata, pariseo, le pe... Siempre anda motivo pa' los giles, pa' la gata, par de miles que me gato con la banda más berraca Dentro el party bacaneo, basileo, pariseo, le pe... Siempre anda motivo pa' los giles, pa' la gata, par de miles que me gato con la banda más berraca Dentro el party bacaneo, basileo, le pe...